Música A mi felicitación, a mi felicitación, en este precioso día, el cielo y el amor, a quien no va a llegar a mi corazón. María Político, María Político, a mi felicitación, en este precioso día, el cielo y el amor, a quien no va a llegar a mi corazón. Música ¡Gracias! 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 Ese tanque no me olvido, ese tanque no me olvido, en este pecho sagrado, ya son mujer y marido, ahora me hacen casado, un aplauso a vos. Gracias.